Este, tenemos, lamentablemente se ha ocurrido un doble homicidio en el asentamiento minero Concepción en el barrio Bojarán, distrito de Mancos, en Yungay. Los fallecidos son Diego Anthony Robles Romero y Rosario Edwin Caspa Méndez, ¿no? El móvil hasta ahorita estamos viendo tres hipótesis, ¿no? Porque estas personas se dedicaban a la minería ilegal o a la pequeña minería. Entonces este señor ha ido al banco de crédito el 5 de noviembre a las 8 de la mañana y ha sacado 26 mil soles para pagarle a sus trabajadores. Durante el día, él ha estado pagando desde las 10 de la mañana a sus trabajadores, ¿no? Un aproximado de 1.900 soles por 15 días de trabajo. Entonces a las 2 de la tarde que ya se ha personado aparece algunos delincuentes y lo han disparado a las dos personas, ¿no? Estamos viendo, ahorita el personal tengo ahí en el lugar de los hechos, estamos para establecer el móvil. Se ha sido el robo, ahí tenemos otra versión también del que él estaba conquistando a una chica y por eso de repente la pareja lo haya victimado. Y el tercer móvil es el robo, pues, ¿no? Que vamos a establecerlo en las investigaciones. La monía de la minería informal o pequeña minería. Por eso, ¿no? Habría rivalidad con otras personas y eso mi personal ya está trabajando en el lugar de los hechos. Después tenemos el fallecimiento de una persona en Caraz, la persona de Miguel Ángel Guamán Moreno, que ha llegado sangrando del oído al lugar donde vivía y las personas dicen que lo han querido auxiliar y él no se ha dejado y no ha explicado el motivo donde ha sufrido algún golpe o algún incidente. Por eso personal también está allá porque parece raro la versión y que no lo hayan auxiliado viéndolo sangrar del oído, ¿no? Entonces vamos a esperar la necrosis de ley pero mi personal ya está haciendo los actos de investigación urgentes e inaplazables en el lugar de los hechos con el fiscal de Caraz.